La historia de amor de Macaxi y Juampi González Hace algunos meses, los influencers Sofía Macaxi y Juampi González blanquearon su amor en Villa Carlos Paz. A donde él fue a hacer temporada con su espectáculo unipersonal llamado Soltero. Pero se comenzaron a frecuentar hace ya algunos meses Macaxi y González se muestran completamente enamorados y ya no se ocultan. Incluso, con el correr de los días cada vez muestran más fotos y videos juntos en sus redes sociales. Que dejan al descubierto el gran momento que están viviendo. En una entrevista, el humorista y showtuber hablaron con la revista Pronto sobre cómo había sido su primera cita y el humorista declaraba lo importante que había sido la llegada de Macaxi a su vida. Sofía apareció en un momento de goce en muchos aspectos y en el que estoy mucho más tranquilo. Se sinceró Juampi, que próximamente será parte de LOL, las Dwan La Wink Argentina. Que debuta el próximo 17 de marzo por Amazon Prime Video con la conducción de Susana Jiménez. El fin de semana pasado, Juampi conoció a la familia de su novia. ¿De qué manera ocurrió? Macaxi lo invitó al actor a viajar a Tandil. Ciudad natal de la influencer, y allí el joven conoció en persona a la familia de Sofía. Que vive en la ciudad bonaerense. Después de compartir un fin de semana todos juntos. Festejaron con un ascenso al cerro de Tandil y allí vieron todos juntos el atardecer. Cuando fue consultado por la manera en la que se conocieron, González agregó la primera vez que nos vimos fue en Neuquén. Ella estaba de gira con la obra una noche en el hotel. Con Pedro Alfonso y Elenco, y yo fui a hacer el show de soltero a la misma ciudad. Ellos hacían varias localidades cercanas a Neuquén ese fin de semana. Paramos en el mismo hotel y como tengo buena relación con Camilo Nicolás. Pachu Peña y Rodrigo Nollá, después de la función nos quedamos divirtiéndonos en el casino del hotel. Me sumaron a su mesa, Sofía también estaba, nos empezamos a seguir todos por Instagram y nos quedamos bailando en grupo. En cuanto a la primera cita de la pareja, el humorista detalló Sofía apareció en un momento muy lindo de mi vida. Estoy empezando a cosechar todo el esfuerzo que hice laboralmente en mi carrera y a estar mejor posicionado. Es un momento en el que estoy muy agradecido con lo que me está pasando a nivel profesional y las oportunidades que van saliendo comenzó explicando. Es un momento de goce en muchos aspectos y estoy más tranquilo. Antes era un chico que iba de gira y tenía más energía para todo mientras que hoy priorizo a quien le quiero dedicar mi energía y mi tiempo. Sofía me brinda esa tranquilidad y me ayuda y me acompaña en esta bajada de cambio que estaba necesitando, sostuvo.